cuando vamos en ruta obviamente no estamos exentos de sufrir una contingencia vial ahora vamos acá sobre la ruta nacional 40 y vamos a ubicarnos para poder atender esa contingencia vial garantizando que nuestro vehículo primero quede bien ubicado recuerda que esta vía tiene dos calzadas y que a cada uno de sus lados tiene una verma acá hay algo importante jorge dice zona militar prohibido parquear entonces lo primero es que no podemos vulnerar la normatividad la señalización vial vamos a buscar otro sitio que sea mejor o sea pertinente para poder detenernos que tal una estación de servicio mejor exacto entonces si tengo una varada por supuesto la estación de servicio nos puede servir también podría ser muy bien acá vamos a brillar nos recordando que la verma se debe utilizar o para peatones semovientes y ocasionalmente el estacionamiento de vehículos en caso de emergencia nosotros estamos simulando una situación de emergencia vamos a ir a mostrarles cómo se instalan de manera correcta los conozco me acompaña vamos